Mientras que esperaba en el andén, se anunció de pronto el último terén. Mi ansiedad estaba a punto de estallar y casi al renunciar apareciste tú. Mientras que esperaba en el andén, se anunció de pronto el tiempo. Mientras que esperaba en el andén, se anunció de pronto el último terén. Mi ansiedad estaba a punto de estallar y casi al renunciar apareciste tú. Tu vestido blanco, como un resplandor, me cerró de pronto como el mismo sol. Me callé los ojos, tú era una fusión. Finalmente estabas ante mí, mirá yéndome el amor. Hoy te quedas para siempre a mi lado, para ser la otra mitad de mi vida. Tú serás de que en este enamorador, la verdad para mi noche es mi día. Hoy te quedas para siempre a mi lado, para ser la otra mitad de mi vida. Tú serás de que en este enamorador, la verdad para mi noche es mi día. Bienvenido amor, bienvenido amor, bienvenido amor, a mi corazón. Abriendo los brazos de ti a venir, en aquel abrazo, pude al fin a sentir. Hoy te quedas para siempre a mi lado, para ser la otra mitad de mi vida. Tú serás de que en este enamorador, la verdad para mi noche es mi día. Hoy te quedas para siempre a mi lado, hoy te quedas para siempre a mi lado, para ser la otra mitad de mi vida. Tú serás de que en este enamorador, la verdad para mi noche es mi día. Bienvenido amor, bienvenido amor, a mi corazón. Hoy te quedas para siempre a mi lado, para ser la otra mitad de mi vida. Tú serás de que en este enamorador, la verdad para mi noche es mi día. Hoy te quedas para siempre a mi lado, para ser la otra mitad de mi vida. Tú serás de que en este enamorador, la verdad para mi noche es mi día. Hoy te quedas para siempre a mi lado, para ser la otra mitad de mi vida.